Debutó San Martín en el torneo de la primera vez nacional con derrota Tigre. Ayer lo sorprendió con un balón detenido y le ganó por 1 a 0 en un partido que tuvo un contexto especial. El homenaje a Diego Armando Maradona. Comenzaron entonces las 7 finales. San Martín perdió la primera, le quedan 6 partidos por delante. El volumen de juego no fue el esperado, pero tiene margen todavía como para poder recuperarse y pensar en que la final es posible. Vamos a ver lo más destacado de la mañana del domingo en la Ciudadela. Y ahí los capitanes Nacho Arce y Martín Galmarini descubren la imagen de Diego. Estuvo disponible para la categoría en todos los partidos. Obviamente San Martín, Tigre y los equipos del fútbol argentino luciendo la imagen de Maradona en cada una de las camisetas. También los entrenadores con ese brazalete tan particular. Primer tiro al arco del partido fue para Tino Costa. Responde Tigre, 12 minutos. Prediger aparece solo por el medio del área y conecta de cabeza ese centro en una posición dudosa. Donde el juez de línea convalidó la conquista. La vamos a ver en esta imagen, en esta foto. Maxi Martínez en la misma raya con la marca de Prediger habilitándolo. Y Tigre que conseguía ponerse en ventaja. Rebote corto de Arce, el disparo cruzado que se va cerca. Y vamos a ver la mejor posibilidad que tuvo San Martín para marcar con este disparo de Juan Inver. Y el arquero Mari Neri voló para apenas rozar la pelota y evitar el empate de San Martín. Una mejor toma, el disparo potente de Inver. Y el santo que desperdiciaba quizás su mejor posibilidad. Salida en falso de Arce. No pudo conectar Lusiatti. Ganó Tigre 1 a 0. San Martín tuvo un debut con derrota. En estos siete partidos que va a tener la zona campeonato. Para tratar de consagrar a los finalistas por el primer ascenso. El próximo domingo el santo visitará a defensores de Belgrano. No, más que nada las ganas. Sabiendo que hace más de ocho meses que no jugábamos. No jugábamos una final con un equipo, un rival directo. Y bueno, como te decía, ellos venían con mucho más rodaje. Y fue, creo que estuvimos a la altura. Nos faltó por ahí también una cuotita de suerte. El arquero de ellos nos sacó un par de pelotas muy buenas. Y nada, siempre se puede mejorar. Y sabemos que, como te decía, nos quedan seis finales. Y tenemos que salir a ganar todos los partidos. Y que bueno, terminan convirtiendo ese gol. Que después no han hecho mucho más. Y bueno, nos queda un sabor amargo, bronca. Hablábamos y ya queríamos volver a jugar. Porque es una realidad. Y que bueno, debemos levantar cabeza porque esto no da tiempo.